Esta semana hablaremos de la identidad personal y para eso vamos a conocer a una nueva amiga que se llama Andrea. Andrea es profesora y tiene 30 años. Su pelo es de color negro, es corto y liso. Vive en una casa de dos pisos junto a su perro y su gato. A Andrea en su tiempo libre le gusta correr, dormir y ver películas. Todo lo que acabas de escuchar forma parte de la identidad personal de Andrea. Recuerda, la identidad personal está conformada por las características particulares de cada persona. Ahora es tu turno. Actividad. En esta actividad descubriremos nuestra propia identidad personal. En una hoja y con la ayuda de un adulto contestan las siguientes preguntas sobre ti mismo. En el cuadrado que dice, así soy yo, haz un dibujo de ti mismo. En el cuadrado que dice, me describo, dibuja o escribe tus cualidades físicas, o sea, aquellas que puedes ver, como el color de tu pelo, la forma de tu cara, y las cualidades psicológicas, o sea, aquellas que no puedes ver, como por ejemplo, si es que eres tímido o chistoso. En la siguiente sección, mis datos personales, completa cada nube. Con tu nombre, la fecha de nacimiento, donde estudias, tu edad y tu curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!